Si estás muy mal por los comentarios y que eso te afecta, pues obviamente que tus seguidores lo van a entender como pobrecita la tengo que defender. Entonces van y atacan y defienden, ¿no? Hola Dramaloer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este drama, Dramononón, que está prendido lo que le sigue. ¿Por qué? Porque la chica mexicana que vive en la India, bueno, pues habló de las críticas, las moderadoras y de lo mucho que sufre por toda esta situación. Pues resulta que esta chica mexicana que vive en la India la semana pasada o hace unos días, sí, hace como una semana, semana y media, pues subió un video acerca de un sacrificio que van a hacer por un tema de religión, acerca de un borrego y pues lo grabó en el momento que lo estaban preparando para el sacrificio. Hay un tema muy complicado en su religión que es sacrificar a alguien para comerse la carne, una cosa así que no soy experta en el tema, pero palabras más, palabras menos, es un borrego que iban a sacrificar para comerse la carne, ¿no? Por un tema religioso. Así es de que cuando ella grabó al borrego, pues muchísimas personas le dijeron que no era necesario haberlo grabado, que en realidad con el solo hecho de mencionarlo era suficiente y muchísimas otras estaban hablando de que estaba mal el sacrificio, etc, etc, ¿no? Las cosas se prendieron, se enardecieron porque había como 400 comentarios cuando ustedes me indicaron que eso estaba sucediendo y las cosas se prendieron, ¿no? Se dieron unos agarrones en esos mismos comentarios y todo por el tema del sacrificio, pero también las críticas. Y pues ya sabemos que las moderadoras no le ayudan en nada, lejos de moderar, la verdad es que se sienten dueñas del canal, maltratan a sus seguidores y hay otras que hasta cruzan la línea, no estoy segura si son las moderadoras o las mismas seguidoras que la adoran, que van y buscan a estas personas que comentan en sus videos para hostigarlas en otras redes sociales. Sí, eso no me lo estoy inventando, es real. Así es de que, dada esta situación, ella hace unos días subió un video indicando y explicando acerca de lo del tema del borrego, el sacrificio, su religión, etc, etc, y hacia la mitad del video, de la mitad del video, hacia el final, habló acerca de lo que está sucediendo con los comentarios, las moderadoras y todo lo que sucede en su canal. Resulta que ella dice que es una persona pública, es una figura pública y que mucha gente le dice que por exponer su vida ella se tiene que aguantar, pero ¿qué sucede con los comentarios que la gente deja de manera pública? donde hacen una crítica negativa, un comentario o cualquier cosa y las moderadoras y sus fans pues llegan a atacarlo y llegan a contestarle. Entonces esta persona al dejar un comentario público pues automáticamente también se tiene que aguantar porque lo está haciendo de manera pública. Habla del agarrón que se dieron en esos comentarios porque las cosas han ido escalando cada vez más y como les digo pues las moderadoras para nada, pero para nada que le ayudan porque si se dan sus agarrones con los seguidores o por ejemplo alguien critica o hace una observación de algo que no le está gustando en el video y las moderadoras atacan y muchas de sus seguidoras también atacan y las cosas se prenden. No, esto está haciendo que el canal pues obviamente se vuelva tóxico y que tengan que borrar muchísimos comentarios aunque ella diga que nos borra, que bloquea gente, que también lo hace, bloquea gente, pero sí borra comentarios y otra de las cosas es que también dice que ella no manda gente a otros canales ni manda gente a atacar aunque no sé, o sea públicamente nunca lo ha hecho, pero aquí en este canal la verdad es que sus seguidoras la defienden a capa y espada y hay muchas, pero muchas cuentas falsas con las cuales vienen y atacan, por eso es que muchas de mis seguidoras creen que esta situación es provocada por ella, por sus seguidoras o por algún grupo de whatsapp que anda por ahí pero bueno, ella dice que no, que ella no lo hace, que en ningún momento ha mandado a nadie a atacar a nadie que no tiene tiempo para eso, ya que pues tiene tres hijos, tiene un esposo que atender, tiene un canal de youtube y muchas cosas y no tiene tiempo para esto, aunque bueno, pues el team mal pensado no cree lo mismo dice que ella tiene seis moderadoras y que dejen de decir que ella manda a sus moderadoras a atacar cosa que no es cierto, ni en sus comentarios, ni en otros canales que también ella ha hablado con sus moderadoras y les ha dicho que no la defiendan y que no ataquen porque bueno, pues se hace una toxicidad en los comentarios muy fea que es algo que ella no quiere para su canal porque ella quiere contenido positivo también les pide a sus suscriptoras que por favor no la defiendan, que por favor no ataquen que por favor no sean tóxicas en su canal porque al final de cuentas si una persona llega y le hace un comentario negativo por más que sus seguidoras lleguen y las defiendan pues al final la persona va a seguir creyendo lo mismo por cosa que dicen en otros canales y al final no lo va a sacar de ahí y se vuelve tóxico que ella trata de hacer un canal divertido, sin dramas, familiar, sin polémicas ni nada y que eso es lo que ha intentado hacer durante todo este tiempo y que no es justo que por una gente tóxica la estén tratando de esta manera otra de las cosas que también habla y ya lo ha dicho es que ella hace contenido similar a otros canales, a otros videobloggers y que al final otros videobloggers hacen cosas exactamente iguales a ella y a los otros no los atacan pero ella a la mínima que hacen, llegan y la atacan y que no sabe por qué y bueno después de ver esta situación respecto a los comentarios de las moderadoras y los agarrones que se dan con los seguidores esto muy evidente ya lo había predicho y la verdad es que es algo que está mal, está pésimo porque aunque ella diga no soy yo la que les estoy contestando a las personas ella les está dando la autoridad a las moderadoras para que se comporten de esa manera y al final pues una moderadora es como una extensión de ella y el hecho de que se comporten de esa manera es la youtuber lo está permitiendo que me estén atacando el problema va más allá de esto y creo que por eso es que lo habló porque es una chica muy inteligente y creo que lo está hablando porque ya se dio cuenta que sí efectivamente casi no tiene comentarios tiene videos de 40 mil vistas con 200 comentarios o menos porque borran muchísimos por todo el tema de la toxicidad o limitan muchísimos por todo el tema de la toxicidad el problema es que si un usuario nuevo llega a su canal le gusta lo que ella está presentando se baja los comentarios y ven todos esos dramas toda esa toxicidad pues obviamente que muchos no comentan o algunos podrán comentar pero no se van a quedar en el canal porque a la gente no le gusta la gente tóxica los canales tóxicos para eso pues ya tenemos las vidas diarias y qué es lo que está pasando pues no está creciendo y si no está creciendo si no tiene más comentarios si no tiene más gente nueva qué es lo que sucede pues no crece no tiene más vistas y por lo tanto pues no tiene más dinero creo que por eso y por ahí va la situación y por eso está hablando de esta situación porque sí es verdad ha tenido como un estancamiento pero el tema de los comentarios no le está ayudando en absolutamente nada respecto al tema de que la persona públicamente va y le deja un comentario negativo y que se tiene que aguantar que las moderadoras y su comunidad le refute o lo ataquen la verdad es que no sé tengo sentimientos encontrados al respecto de esto porque por un lado podrías decir sí efectivamente esta persona va de manera pública deja un comentario y si alguien de la comunidad viene, lo ataca o lo refuta o lo que sea pues ahí no habría ningún problema porque es comunidad contra comunidad pero si es una moderadora o seis moderadoras la que en un comentario las moderadoras lo atacan ahí yo sí siento que es responsabilidad de ella porque está permitiendo que las moderadoras le estén respondiendo así a esta persona quien sea hater, fan, lo que sea está mal o sea está mal que las moderadoras ataquen porque esa no es la labor de las moderadoras la labor de las moderadoras es moderar los comentarios no atacar y hacerlo más tóxico entonces si fuese comunidad contra comunidad estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice si alguien de la comunidad llega le deja un comentario negativo y alguien de la comunidad lo defiende bueno está bien o hasta cierto punto está bien porque al final de cuentas es comunidad contra comunidad son opiniones diferentes y pues al final si tú estás haciendo un contenido público pues al menos aguanta la crítica ¿no? entonces hasta ahí yo lo veo bien sin embargo en el momento que entra ella o entre las moderadoras a atacar ahí es donde me parece pésimo ella dice y les pide a sus seguidoras que no la defiendan que no que no ataquen ni nada porque al final de cuentas es más de lo mismo que en eso también tiene razón sin embargo la verdad es que yo creo que este problema está agravado y llegó hasta esta situación se expuso de esta manera porque al final de cuentas esta chica lo ha provocado y si realmente ella lo ha provocado porque cada vez que ella sale llorando diciendo que tiene depresión que tiene estrés que se siente muy mal que está muy mal por todos los comentarios negativos que ya casi casi va a dejar el canal que ya no aguanta todo esto pues obviamente que esto es una forma en manipulación hacia sus seguidoras o seguidoras más fieles y sus moderadoras que son personas con las cuales ella dice hablo todos los días pues obviamente que te van a querer defender ¿no? entonces si tú estás diciéndole eso públicamente a tus seguidores que estás muy mal por los comentarios y que eso te afecta pues obviamente que tus seguidores lo van a entender como pobrecita la tengo que defender entonces van y atacan y defienden ¿no? es muy diferente a por ejemplo en mi caso que de hecho eso ya también me lo han dicho de cómo cómo te atreves a decir que las fans de ella son aguerridas y atacan cuando las tuyas también y sí es verdad muchísimas de ustedes que de verdad se los agradezco vienen y cuando llegan comentarios pero es que también llegan ¿qué tipo de comentarios? es que le tienes envidia o sea ¿cómo no nos vamos a enojar y cómo no vamos a contestar? ¿no? pero cuando llegan con ese tipo de comentarios muchísimas de mis seguidoras lo sé y lo he visto que pues empiezan a refutar y empiezan con diferentes opiniones que hasta ahí yo no lo veo mal porque es opinión contra opinión comunidad contra comunidad y no hay más drama al respecto pero cuando llegan las moderadoras llega ella y las moderadoras o sus mismas seguidoras pasan el límite de ir y buscarlas en otras redes sociales y cuando ella se la pasa victimizándose que se siente muy mal y que tiene depresión clínica casi casi con diagnóstico o por el tema de los comentarios bueno pues sus seguidoras claro que lo entienden como que te tengo que venir a defender así es de que creo que esto pues básicamente ha sido provocado por ella y el problema es que esta situación ya le está pasando factura a año año y medio que esto sucedió porque al final de cuentas sus vistas sí no es que hayan bajado del todo o bueno no han checado bien pero su crecimiento en números en seguidores no no ha crecido mucho y sí está estancada pero el problema es que está estancada porque no le manda la información al algoritmo de youtube que sus videos son buenos porque casi nadie los comenta entonces como no hay comentarios no aparte no hay gente nueva entonces si no hay gente nueva pues no hay un crecimiento ¿no? así es de que la verdad es que qué bueno qué bueno que ya se dio cuenta de esta situación qué bueno que le esté poniendo un alto a toda esa toxicidad porque sí es muy muy tóxico su canal cuando hay situaciones como estas pero también pues se empieza cortando de raíz toda esta situación y toda esta situación es ella victimizándose por un lado y por el otro dejando a sus moderadoras hacer lo que se les dé la gana y pues le espantan a la gente ¿no? pero bueno pues esto es lo que ha estado sucediendo con esta chica mexicana que vive en la India por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama